El tema de la adrenalina les presentamos un nuevo motor, cheque de que se trata. Un edificio abandonado ubicado sobre reforma sirvió de escenario para el lanzamiento en nuestro país del modelo Mini John Cooper Works. Esta noche es verdaderamente especial para Mini porque es un coche icono ya de la marca desde los 60's que tenía mucho éxito, no solo en el glamour de la moda, sino se puso también, ahora se puso de moda en el mundo de las competencias, entonces como que estaba uniendo dos cosas que en un principio eran muy aparte, entonces llega aquí la tercera generación del Mini. Bajo el concepto de Destorant Club se presentó este modelo que se distingue por ser el más potente, además de contar con un diseño atlético e ideal para los amantes de la velocidad. Es el coche digamos nuestro insignia en la pista, de 0 a 100 hace 6.1 segundos, es un coche verdaderamente rápido y también tiene muy buenos consumos, entonces tiene como los dos lados, el consumo es de 5.7 litros cada 100 kilómetros, está juntando digamos el mundo deportivo con el mundo ecológico por así decirlo. Durante la reunión existió una gran expectativa entre los asistentes, ya que el auto fue develado hasta casi la medianoche. Ya lo vi en fotos en internet y la verdad está muy padre, tiene un diseño bastante original, es como antiguo pero al mismo tiempo un poco moderno, tosco, porque se ve que el target es como para testosterona como el evento. Además de conocer el modelo, los invitados disfrutaron de una fiesta que se caracterizó por su toque masculino, que incluyó una serie de actividades como pruebas de fuerza, juegos de azar y para los más atrevidos hasta la opción de tatuarse en vivo. Es un concepto muy como clandestino del club de la pelea, quisimos hacer algo muy underground, clandestino, donde todo es testosterona pura, donde solamente los más atrevidos están en esta fiesta y esta noche. Es así como Mini Cooper busca seguir consintiendo a los amantes de la velocidad y el estilo. Con imágenes de Gustavo Grés, informó Uriel Trejo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.